hola cómo están yo soy perla espero que estén bien espero que todas estas semanas se le hayan pasado súper bien hoy voy a hacer un vídeo de unas compras que me encontré en la tienda de segunda que siento que les van a gustar porque a mí desde que yo entré a la tienda estaban en la entrada al principio y cuando los mire ya no busqué más en la tienda los eche al carro y pues me los agarre dije bueno esto es lo que yo voy a agarrar y me los agarre ahorita se los voy a enseñar espero que les guste como a mí me gustaron miren se imaginan un arreglo en esto pues aquí él está plano esto no solamente que aquí arriba le voy a poner algo como otra tacita o algo así y con esto con su jarra miren qué bonita a mí me encantó desde que la mire estaba en la entrada de ahí de la tienda y dije me la llevo me la llevo y me la traje miren esto va a ir así estaba así en la tienda ahorita se los muestro así y yo lo quiero poner así yo lo quiero poner así no sé cómo le voy a hacer pero me las voy a ingeniar lo único que siento es que esto lo voy a hacer para vender no se va a quedar aquí en mi jardín pero está hermoso a mí me encanta no sé ustedes miren y solamente me costó 10 dólares 10 dólares por este costaba 6 dólares y 6 dólares cada uno pero tenía el descuento yo pagué 10 dólares con todo y todo esta jarra que yo ya la había mirado pero dije ay no 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 me la llevo esta me la dieron en 4 dólares dije bueno si vuelvo a venir la compro pues miren aquí está la voy a usar como en un plato blanco también la voy a poner así le voy a poner aquí un arreglo de suculentas creo que van a ser cortes como siempre bien bonitos ya cuando regreses de méxico me imagino que todo va a estar bien bonito este me lo dieron a un dólar son de las del dólar de a dólar pero como que era esta bien bonita me gustó y voy a hacer aquí voy a poner mi echeveria gigante que todavía no la planto desde que me la mando jessica que mala soy verdad y este este que me enamoro miren se imaginan un arreglo en esto a mí me encanta no sé no sé cómo y no iba a ir a la tienda en no no pensaba llegar a esta tienda no es la woodware es otra tienda de segunda y dije ay no no tengo ganas de llegar pero dije bueno siempre que no tengo ganas de llegar algo bonito encuentro no sé si a ustedes les ha pasado lo mismo que cuando no tienen ganas de llegar a la tienda y llegan siempre encuentran algo bien bonito miren esta me costó 8 dólares la pura jarra pero me encanta es un material bien bonito y miren el plato también me costó 8 dólares que yo no lo vi caro miren se imaginan un arreglo aquí no sé no sé ni que le voy a poner ya estoy pensando desde que la mire dije que le voy a poner que le voy a poner quizás aquí le voy a poner collar de rubí porque pues el burrito no se le va a mirar tanto y ya cuando el collar de rubí se ponga aquí se va a poner pues bien moradito bien bonito eso es lo que estoy pensando ponerle le voy a hacer hoyo de drenaje para que tenga drenaje porque pues como no voy a estar aquí y se viene el tiempo de los huracanes mucha lluvia estaba mirando que están diciendo que vienen tormentas tropicales que también es algo bien a veces los tormentas tropicales hacen más daño que los huracanes y pues hay que tener miedo no sé cómo le vaya a ir a mis plantitas solas porque pues así yo diario voy y las miro pero así pues solamente van a venir una vez a la semana y eso va a ser muy duro para mí pensar que se me van a dañar o hacer algo así pero no espero con dios que todo va a estar bien y este vídeo fue para eso para enseñarles estas bellezas que compré que me tienen enamorada desde que las compré las compré ahorita y hoy voy a hacer un vídeo con esto trasplantando les voy a hacer el hoyo de drenaje primero voy a cargar el taladro porque creo que no tiene pila pero primero voy a limpiar aquí mi casa para qué para poder tener tiempo libre allá afuera todavía no termino de mis compras pero ya casi y me quiero dar un tiempo en mi jardín porque ya lo extraño quiero ir no he ido para allá afuera no he ido a trasplantar no he ido solamente fui a regar ayer pero necesito estar a con tiempo ahí en mi jardín con las plantitas quiero trasplantar varias plantas que todavía me faltan necesito ir a comprar tierra otra vez porque ya se me terminó y puedes saber si miro más plantas verdad para hacer estos arreglos tan bonitos que yo se imagínense en una chiveria de las rojas que se ponen negras aquí de las hortencias hay no yo ya lo quiero hacer ya lo quiero hacer y lo quiero hacer con ustedes lo voy a empezar desde el principio con ustedes desde que el orificio yo creo que se lo voy a hacer yo sola aparte pero todo el procedimiento de la tierra lo que abajo le voy a poner mucho para que no lleve tanta tierra y todo eso todo eso lo voy a hacer con ustedes en un vídeo va a ser antes de que me vaya y así es que nos vemos no olviden suscribirse a mi canal mirar los comerciales y también activar la campanita este y que tengan un bonito día voy a estar grabando este estén pendientes para el arreglo que voy a hacer con este set que me encontré miren qué hermoso me encanta yo sé que a ustedes también les va a gustar quizás van a decir ya perla y aburreo con esos arreglos verdad pero creo que que es bien bonito que yo encuentre cosas baratas porque he escuchado muchos comentarios de ustedes que no pueden encontrar cosas en su país como en colombia la la mona eulala ella siempre dice que no encuentra cosas tan bonitas allá que en colombia todo esto es muy caro y no solamente en colombia en estos mismos estados en california en texas en en varios estados esto es más caro que aquí en florida en florida creo que y también no en todas las tiendas hay diferentes precios también así es que esperen el vídeo de estos arreglos lo vamos a hacer juntos primeramente dios voy a hacerles el hoyo de drenaje voy a preparar la tierra y voy a hacer el vídeo pero primero tengo que limpiar mi casa para irme tranquila por allá fuera sin que nada me me moleste así es que nos vemos en el próximo vídeo que tengan un bonito día adiós 2 2 3 3